Yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti yo estoy enamorado, de ti yo estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti yo estoy enamorado, de ti yo estoy enamorado Oye mami, tú me gustas y mi corazón lo disfruta Estoy enamorado, que traga maluca Me gusta tú y solo tú, baby girl, solo tú Vamos a pasarla juntos, yo te invito a morir Quiero que tú tengas presente, yo me vuelvo loco por ti Como tú no hay dos, como tú no hay dos Nadie te amará como lo hago yo Estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti yo estoy enamorado, de ti yo estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti yo estoy enamorado De ti yo estoy enamorado, de ti yo estoy enamorado De ti yo estoy enamorado, de ti yo estoy enamorado De ti yo estoy enamorado, de ti yo estoy enamorado De ti yo estoy enamorado, de ti yo estoy enamorado De ti yo estoy enamorado, de ti yo estoy enamorado ¡Suscríbete al canal!